La vida y el triste final de Raquel Welch. Raquel Welch nació como Joe Raquel Tejada el 5 de septiembre de 1940 en Chicago, Illinois. Su padre era un ingeniero aeronáutico boliviano, Armando Tejada Orquizo, y su madre era irlandesa estadounidense, Josephine Sarah. Se mudaron a San Diego, California, cuando Raquel tenía apenas dos años. Asistió y posteriormente se graduó de la Yola High School en California. Sus padres se divorciaron tiempo más tarde. También comenzó a ganar concursos locales, incluyendo el título Miss Fotogenia y Miss Contour, a la edad de 14 años. Mientras asistía a la escuela, fue coronada como Miss Fares of the Fair, en la feria del condado de San Diego. Inicialmente quería ser bailarina, pero se rindió cuando su entrenador le dijo que no tenía el cuerpo adecuado para el ballet. La primera película importante de Raquel fue A Swinging Summer, donde interpretó el papel de Jerry. La película era una comedia y también, en ella, hizo su debut como cantante. Un año después, protagonizó su segunda gran película, la película de ciencia ficción de 1966, Viaje Fantástico. Ese mismo año, apareció en la película de aventuras y fantasía, un millón de años antes de Cristo. Fue protagonista de esta película, que se desarrolla en una era ficticia, de hombres de las cavernas y dinosaurios. Este papel resultó ser un cambio de vida para Raquel, y la estableció como un símbolo sexual estadounidense en las décadas de 1960 y 1970. Protagonizó la película británica de espías de 1967, Fathom. Interpretó el papel principal de Fathom Harville, una paracaidista que recupera un mecanismo de activación atómico. En los años siguientes, participó en otros proyectos importantes, incluyendo uno junto a Robert Wagner, en la película policial de 1968, The Biggest Bundle of Them All. En películas como Bedazzle, Lady in Cement, Flare Up y Bandolero. La película de 1970, The Beloved, también conocida como Sin, vio a Raquel protagonizar un papel como ama de casa hermosa, pero frustrada, que comienza una aventura y luego planea el asesinato de su esposo. Ese mismo año fue elegida para interpretar a Mayra Breckinbridge, una película de comedia basada en la novela homónima de Gore Vidal. Durante este periodo, interpretó una serie de papeles versátiles que atrajeron la atención positiva de la audiencia. Apareció en la película de 1971, Honey Calder, donde interpreta a una víctima de violación en grupo, que se venga de sus violadores. Luego actuó junto a Richard Burton, en la película de 1972, Blue Bird. Interpretó a Casey Carr en la película de la Metro-Goldwyn-Mayer, Kansas City Bomber, dirigida por Gerald Friedman y estrenada en 1972. También formó parte de la serie de películas Los Mosqueteros, que se estrenaron entre 1973 y 1974. Interpretó a Constance Bonachier en estas películas y ganó varios elogios por esta actuación. Fue elegida junto a James Coco en la película de 1975, The Wild Party, donde interpreta a Queenie. Raquel interpretó un papel en la película para televisión The Legend of Wolf's Far Woman, que se emitía en la NBC. Y actuó junto a Bradford Dillman. Por otro lado, también ha hecho una contribución notable a la televisión en películas como Ride to Die, Scandal in a Small Town o Torch Zone. Sus aventuras más recientes incluyen Como ser un amante latino, película que se estrenó en abril de 2017 y fue todo un éxito. En cuanto a su vida personal, después de graduarse en la escuela en 1958, Raquel quedó embarazada y se casó con su novio de la escuela secundaria, James Welsh, un año después, el 8 de mayo de 1959. Ella dio a luz a su primer hijo, Damon Welsh, y la pareja tuvo otro hijo, una hija llamada Platan Welsh, en 1961. Se separaron en 1962 y se divorciaron en 1964 por razones y diferencias desconocidas. En varias entrevistas, Raquel ha expresado su pesar por huir apresuradamente de su matrimonio con James Welsh, ya que, piensa, que debería haberse esforzado más para que el matrimonio funcionara. A menudo ha dicho que James Welsh fue el mejor de sus cuatro maridos. En 1966, se casó con el productor Patrick Curtis. La pareja se divorció en 1972. En entrevistas posteriores, ella describió a Patrick Curtis como un Svengal y describió su relación como infeliz, en la cual se sintió extremadamente manipulada. Su tercer matrimonio fue con el productor de televisión y periodista franco-estadounidense André Winfield. Se conocieron en 1977 y se casaron en 1980. Estuvieron casados durante diez años, antes de separarse en 1990. En 1997, Raquel conoció al restaurador de Los Ángeles, Richard Palmer, quien entonces estaba comprometido, pero luego dejó a su prometida para estar con Raquel. 15 años menor que ella, se casaron en 1999. La pareja se separó en el año 2008. Raquel ha expresado sus intenciones de no volver a casarse. Ha dicho que puede vivir plenamente sin un hombre. Lo más triste de la vida de Raquel Welsh han sido sus matrimonios rotos. Una vez reveló que había estado despierta muchas noches y no podía dormir porque pensaba que hasta el final de su vida todavía no encontraría un hombre que pudiera entenderla y acompañarla. Este año ha cumplido 81 años. Su salud ha empeorado. Su cuerpo sufre de muchas enfermedades subyacentes. Gracias por escuchar la historia de la vida de Raquel Welsh. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias.